El aliento de toda la hinchada no es a cualquiera, son quienes reciben la buena vibra de todos. El grito de gol, la euforia de un knockout, 3 puntos al último segundo a acertar el match point. Porque no somos lo que decimos, somos lo que vibramos. Ser el mejor luchador de artes marciales, el ecuatoriano mejor valorado en la liga inglesa, o la pesista en traer más oros al Ecuador. Estás a un clic de tu próxima victoria en cada jugada y la adrenalina de pronosticar. Con Sported, el deporte vibra en ti. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar mediando los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol Sin Cassette. Siempre con grandes invitados, grandes historias para contar. Gracias al oficio de Amstel, la cerveza más que bienvenida y también a Electrocables, tenemos la oportunidad de conversar con Jefferson Orejuela. ¿Cómo estás Jefferson? ¿Qué tal todo? Hola, hola Joaquín. Buenas tardes ahí, saludos. Pues bien, todo bien, todo tranquilo. Gracias a Dios. ¿Qué le podemos decir a la gente? Hoy con 31 años, ¿qué es la vida de Jefferson Orejuela? ¿Dónde se encuentra? ¿Se escuchó algo del Nacional este año? El año pasado parece que no jugaste. Cuéntanos un poquito de tus últimos meses. Bueno, la verdad que como saben ustedes y la mayoría de la gente que siempre me ha seguido por el Fútbol, tuve un año 2023 donde no tuve participación por X motivos. Por ahí no se daban acuerdos con equipos, tuve la oferta. Bueno, de eso decidí estar más encargado de lleno a lo que era mi negocio, ¿no? Entonces me dediqué todo ese año, en el 2023, a mi negocio. Y bueno, en el 2024, por ahí se tuvo el llamado del Nacional, se firmó un contrato. Y bueno, entrenamos hasta el fines de enero, entrené. Estuve tranquilo. Me identificaron ahí el consuelo en Alcázar, que por tema de ser play financiero del club no me pidieron inscribir, ¿no? Y ahorita estás moviéndote, estás viendo opciones, antes de que inicie el torneo también en Primera A, Serie B. ¿Qué tienes pensado en el fútbol, Jefferson? Bueno, la verdad que hoy por hoy hay unas opciones que se están manejando. Espero se puedan completar. De todas maneras, también vamos a esperar la situación del Nacional y ver también qué pueda pasar, ¿no? Pero estamos bien, estoy entrenando bien. Estoy tranquilo, la verdad. En el tiempo ahora que tengo, en el espacio que tengo, estoy más de lleno en lo que sea mi negocio y bueno, es lo que me extrae el día a día. Ya vamos a volver a la actualidad a preguntarte de los últimos años, pero quisiera preguntarte por tus inicios, Jefferson, esa llegada Independiente del Valle, cómo se da justamente llegar a ese equipo que hoy es tan grande, jugaste una final de la Libertadores. ¿Cómo se dio ese escauteo, esa elección para llegar a Independiente del Valle? Bueno, la verdad que sí fue un proceso, la verdad, para llegar ahí. Me acuerdo que jugaba antes en la Guardia, en la selección de la Guardia, en el Sucumbío. Desde ahí fui mirado por un scout de un equipo de Guayaquil, que era en ese entonces Norteamérica, ¿no? Después del torneo que quedamos campeón amazónico, me llevaron para Norteamérica, estuve en Norteamérica. En ese entonces Norteamérica tenía convenio, ¿no? Con Independiente, ¿no? Su venio era Marco Zambrano. Y bueno, hicieron una vez, jugaba Independiente con Emelén Guayaquil. En ese entonces estaba el profesor Carlos Sevilla. Hicimos partidos amistosos con los que no habíamos participado en el partido contra Emelén, en Guayaquil. Y bueno, fui destacado ahí con otros compañeros. Y ahí fue que se dio la subida mía para equipo de Independiente. ¿Siempre de volante jugabas en alguna otra posición? No, la verdad que siempre jugaba de volante, la verdad. Siempre jugaba de volante. De ahí cuando comencé a jugar como juvenil, o sea, ya profesional, el propio Pablo Repeto, porque ahí estaba en otra posición, estaba Enri León, estaba Mario Risotto. Entonces él siempre me tiraba por la derecha, volante por fuera. Ya, ¿y qué recuerdas de ese debut en primera? ¿Cómo fue ese llamado, los minutos previos y después de entrar al campo de juego? Bueno, la verdad que debuté así profesionalmente, me acuerdo que fue con Liga. Justo tenía una participación en España, que me habían pedido en Norteamérica, había hablado con Independiente, ¿no? Una vez que yo ya arreglé con Independiente, Norteamérica había pedido prestado, ¿no? Que me preste para un torneo, en ese entonces se llamaba el NIC, en España. Entonces, estaba ahí entrenando con Primera y de sorpresa estaba en mi casa, me llama el profe Sevilla, que se había lesionado a un volante central, justo para el partido entre Liga, que fue en la Cahualpa. Y yo estaba en mi casa y preparado, ¿no? Entonces, fui ahí de emoción, llamé a mis padres, ¿no? Y yo muy contento, muy feliz y agradecido también con el profe Sevilla, ¿no? Que me dio esa oportunidad. ¿Te acuerdas de ese primer sueldo y qué hiciste con ese primer sueldo, ya siendo profesional? Bueno, la verdad que como todo chico, ¿no? Como todo niño, me acuerdo que la casa de mi madre estaba, era de caña, ¿no? Estaba casa humilde, tranquila, que por ahí le faltaban las baldosas, le faltaba una sala de muebles, comedor, cosas, cosas. Entonces, me acuerdo de cuando me dieron por la firma, me dieron 5.000 dólares, que fue algo que yo agarré así, como que mayor, ¿no? Entonces, todo eso lo invertí en lo que fue para darle la casita a mi vieja y comprarle sus cosas, ¿no? Jefferson, ¿y a ti antes del fútbol te tocó trabajar? ¿Trabajaste, hiciste algo? A lo mejor ibas a entrenar y trabajabas a la par. ¿Cómo fue tu niñez y tu adolescencia? No, la verdad que sí estuve, sí estuve, ¿no? Porque, bueno, mi vieja ya falleció, pero tuve unos padres, ¿no? En este caso tengo mi papá vivo, gracias a Dios. Que sí me dieron ese granito, ese empujón, se puede decir, de que por ahí sí me faltaba algo. Ellos con su trabajo que tenían, porque mi papá tenía un restaurante, me ayudaban, ¿no? Y obviamente cuando yo jugaba, entrenaba en una escuela ahí de San Lorenzo, siempre me bañaba y le iba a ayudar, ¿no? También a atender el restaurante. Entonces, como que por ahí siempre hubo esa facilidad, se puede decir, de que si quería algo lo tenía, ¿no? Gracias a ellos. Y ahora, ¿uno de los negocios que tienes tiene que ver algo con la comida, así como tu papá tuvo en su momento? No, no, sí, sí, claro. Es más, ahorita aquí donde estamos grabando, estoy aquí en el restaurante. Ah, ya. ¿El restaurante dónde queda? El restaurante queda en Quito, en la entrada de Carapungo queda. Ah, ya. Chévere. Y por ejemplo, ahí el menú para hacer la publicidad ahí rapidito. ¿Qué nomás hay para comer? No, acá hay de todo. Hay marisco, hay encocado, todo lo que es encocado, ceviche, todo eso. Espectacular el encocado, espectacular. Bueno, Jefferson, llegas a Independiente del Valle, te comienzas a consolidar, ¿no? Y está esa Copa Libertadores histórica que llegaron a una final. Tú entrabas al cambio, me acuerdo, perdón, terminaste siendo titular. Ahí estaba Dixon que entraba a cambio por Risotto, que era el 5, tú estabas más adelantado, titular en el equipo. ¿Cómo fue esos partidos contra Boca, contra River Plate? ¿Tantos momentos de la Tético Nacional en la final? Bueno, la verdad que fue algo muy lindo, ¿no? Que se vio en Independiente y es más, yo creo que hoy por hoy Independiente es también por lo que ha venido cosechando durante todo su tiempo, con la base de nosotros, con los que hicimos y todo eso. Ha sido siempre un equipo, ¿no? Y hay muchos éxitos y que los dirigentes han trabajado bien. La verdad que yo en esos partidos me sentía muy bien, muy tranquilo, muy motivado. Me recuerdo cuando fuimos a Barabocas, Argentina, ¿no? Que por ahí tú prendías la televisión y mirabas los comentaristas, haciéndonos de menos. Y los muchachos cuando escuchaban y íbamos a la cena, decían tranquilos, que sigan conversando, que sigan haciendo lo de menos, ¿no? El tema de nosotros es que teníamos hambre, teníamos, como te digo, esa gloria, ¿no? De que tú sabes que en esos partidos, si tú la revientas o la pegas, tú sabes que caen los ojos de todo mundo. Entonces, también esa era la idea de nosotros. Gracias a Dios funcionó, funcionó y pudimos terminar el torneo y la mayoría tuvo equipo, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese partido en la bombonera? Ya en cancha, había boquilleo, hubo por ahí algún insulto con otro jugador. ¿Le ganaron comenzando? No, a lo mejor no jugando también con los nervios a mil, pero después se sentaron con los goles. No, es que, como tú lo dices, nosotros en todos los partidos, al menos de visita, si te das cuenta, siempre nosotros por ahí nos costaba asentarnos en el partido. Por ahí te das cuenta que el equipo nos contraatacaba y por ahí nos salvábamos y todo, pero ya cuando nos asentábamos ya era otra cosa, ¿no? Obviamente que cuando fue el partido con Boca, llegamos y nosotros mirábamos a un lado y lo veíamos en su vida, Maradona, imagínate, jugando Carlos Tevez, que eran ídolos, de ahí son ídolos, ¿no? Entonces, por ahí ese nerviosismo, pero también esa motivación que iba a enfrentar a un gran equipo como lo es Boca y con toda su gente, creo que también eso, eso era una experiencia muy linda, ¿no? Y la final contra Atletico Nacional, ¿qué crees que le faltó para haber dado el batacazo y ser campeón de la Libertadores? Mira, yo creo más que todo aquí, es que, obviamente, yo siempre soy de la persona que nunca, nunca me puso para nada, pero yo creo que en el partido de acá, si nosotros por ahí concretábamos con goles, con más goles, yo creo que la situación en Colombia fuera diferente. Y es más, porque yo cuando me pongo a ver los videos, ¿no? Entonces, al final, si hubiera también el VAR, por ahí también nos quitaran dos penales, en Colombia, al PIN, a Ushuari. Eso fue algo muy lindo, la verdad que la jugamos, la jugamos con toda la motivación, y bueno, ¿no? Es lo que el fútbol quiso y siempre se lo felicitó a Atletico Nacional. ¿Les afectó un poquito el tema de la lesión, que no se sabía si jugaba José Angulo o no? No, la verdad que no nos preocupaba, porque el profe Pablo Respeto es una persona, ¿no? Que cuando cree en un jugador y ve que el jugador tiene la capacidad, el hombre es enfermo en el buen sentido, ¿no? Que por ahí si te duele algo, pues, y pues, te da palanca. Entonces, estábamos tranquilos por ese lado, porque el team sabía lo que se jugaba, que era una final, y sabíamos que atrás de él había equipos que estaban a punto de cerrarlo. Entonces, imagínate. Entonces, por ahí no había esa preocupación, más bien esa motivación. Para cerrar el capítulo de Independiente del Valle, Michel Leller, ¿qué te parece como dirigente que te tuvo a ti en su momento? Bueno, la verdad que sí. Sí, yo en el tiempo que estuve en Independiente y conviví con Michel, pues, es una persona excelente que te sabe llegar al jugador, te sabe respetar. Entonces, yo creo que, y hoy por hoy es el fruto de todo eso, ¿no? Porque es una persona que confía mucho en su proyecto, y eso es muy importante, la verdad. Es una excelente persona. Ahora, vas a Fluminense, como la gran mayoría de ese plantel que se abrió mercado en diferentes partes del mundo. ¿Cómo viviste esa adaptación de ir al fútbol brasilero, un equipo grande igual como Fluminense? Bueno, para decirte que en el momento que jugábamos la final, ya la mayoría de mis compañeros estaban vendidos, ¿no? ya la mayoría, el único que por ahí no estaba vendido, porque nunca me dijeron y nunca me enteré, ¿no? Me enteré ya cuando me fueron a tocar la puerta del hotel en Colombia y me llevaron el contrato de Fluminense. Pero, al momento que me hablaron de Fluminense, yo sabía, el equipo que iba, los grandes jugadores, los ídolos, lo que se habían convertido ahí. Y la verdad que no, no, no me pesó. Llegué, jugué, gracias a Dios también tuve el respaldo del profesor Aden Braga, al cual le agradezco mucho también por dame la oportunidad, porque no es fácil, ¿no? Para un extranjero jugar en la liga brasileña, si te das cuenta, son pocos los, los que han jugado tantos partidos y se han conciliado, son muy poquísimos. Y la verdad que yo tuve la oportunidad de casi jugar casi todo el año, ¿no? Por ahí se me complicó un poco por la situación de salud de mi vieja, que en ese entonces yo lo había conversado con el presidente que era Abay y él me había solicitado para que la hiciera viajar a Estados Unidos para los tratamientos, ¿no? Pero mi vieja sería la persona que no le gustan los aviones y bueno, me tocó regresar. Pero fue una experiencia muy linda, la verdad. Y eso se habló mucho también, el tema de Fluminense, porque estuviste muy bien y después a lo mejor tuviste a un pequeño bajón. ¿Fue por lo de tu mamá o hubo algo más de camerino, compañero, cuerpo técnico? ¿Cuál fue la verdad en ese momento? Bueno, no, la verdad que nunca hubo inconveniente con cuerpo técnico, con jugadores. Peor aún conservo mis amigos, grandes amigos que he hecho, me conservo mucho que incluso lo he ido a visitar cuando estaban en vacaciones, en su equipo regresan, he ido a visitar. Nunca he tenido problemas, la verdad, ningún club. Más fue todo, lo de mi madre, porque yo soy una persona muy apegada a ella, ¿no? Y ella también muy apegada a mí, que cuando yo salí, me costó mucho a mí y tanto a ella. Entonces, imagínate las preocupaciones y todo. Obviamente, que estaba con su chequeo, ¿no? Pero las cosas más se complicaban. y fue el deseo de ella, ¿no? Que quería que volviera, que estuviera y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, al cual estoy muy agradecido porque le prometí envía lo que quise darle y fue lo que me llevo, ¿no? Es lo más lindo. Entiendo, Jefferson. Después volviste a la Liga de Quito, no me quiero saltar en cronológico el tema de la selección, porque yo recuerdo que mucha prensa exigía tu nombre dentro del campo de juego, que seas tú el titular. Te llevan contra Brasil, contra Perú, no te hacen jugar y después ya juegas contra Chile y Bolivia y demostraste, ¿no? Contra Chile se goleó, fuiste figura del partido con el Kunte Caicedo. ¿Crees que se demodó un poquito Gustavo Quintero en confiar en ti y en la base independiente del Valle para esas eliminatorias? Bueno, la verdad, la verdad que sí, sí siento eso, la verdad, Joaquín. Sí, sí siento eso que por ahí este, creo que me llamaba por todo lo que venía haciendo, porque me lo había ganado, por lo que había estado haciendo en mi club, creo que sí era la prioridad de que yo estuviera ahí y no fue casualidad que en los partidos que me dieron siempre fui a gran nivel, siempre los jugué al máximo, con Chile, Bolivia, Bolivia, siempre los jugué, ¿no? Pero siempre uno también debe respetar las decisiones del entrenador, que el profe Gustavo Quintero es un gran entrenador, en lo que estuve la convivencia con él en la selección, la verdad que pareció un buen entrenador y nada, agradecido también con él por darme la oportunidad de selección. ¿Tú qué crees que pasó, no? Porque entras en la mitad del proceso y estuvo ese bajón, perder con Perú de local, el no clasificarse, después el interinato con Célico, tú años después ¿cómo analizas esa no clasificación a ese mundial? La verdad que si te das cuenta teníamos un equipazo, la verdad, teníamos un equipazo, yo, yo a mi parecer, en lo personal, yo creo que debería, debería haberlo dejado tranquilo al profe Quintero, porque en la situación que estábamos nosotros, imagínate, cambiar entrenador, y esto creo que no era lo bueno para el plantel, porque ya lo mejor el plantel ya tenía conocimiento del entrenador y todo eso, entonces yo creo que por ahí fue también un error de la federación, en cambiar en esas instancias, pero bueno, no se dio, nosotros, todos los que conformábamos la selección en ese entonces, estábamos a disposición, siempre trabajábamos bien, nunca había una desconcentración, y bien, la verdad, esas cosas que a lo mejor, como te digo, faltaron de parte y parte para poder completar lo que anhelaba todo el país. De ahí vuelves a Liga de Quito, sales campeón, tuviste un título en Fluminense, acá dos títulos en Liga de Quito, fuiste figura, también se perdió una final contra el Delfín, cuéntanos, volver a Liga, tener un entrenador de confianza que te respalde, ser titular. No, la verdad que sí, me acuerdo que Liga fue jugar por Sudamericana, jugamos con Liga, y yo me le acerco al profesor a Pablo, le digo, profe, está pasando esta situación con mi vieja y necesito que tú me ayudes en el sentido de que pidas un préstamo, para ir, hablar con Esteban y gracias a Dios también se dio, nos se dio, conversamos con Esteban, que también me dio muy bien, fue una persona también que impulsó mucho, que motivó mucho y me ayudó mucho en mi vida personal, el cual volví con esa ilusión de quedar campeón, después te lo había prometido a mi vieja y gracias a Dios se dio, en ese año, 2018. Se dio en ese año 2018 contra MLE, ¿qué recuerdas de esa final, de ese título, de alcanzar la gloria con el equipo o algo? No, la verdad que fue muy lindo, era muy lindo porque cuando nos tocó la final, el último entrenamiento que hicimos, me acuerdo que lo conversamos con Triago, con Palula y nos reunimos los dos y le digo yo, este título depende de nosotros, si nosotros andamos bien en ese medio, créeme que los comemos, así, claro, le dije, y fue una motivación extra para los dos, entonces, cuando fuimos al Capo, igual nos reunimos por el baño y conversamos, le dije, acuérdate de lo que te dije, y dicho esto, fuimos figuras ahí en esa final, la primera final en Guayaquil y para rematar también fuimos figuras a penquito y se consiguió lo que era ganar el campeonato, ¿no? Que pudo, inclusive, ser hasta una goleada ahí. ¿Te acuerdas el año siguiente llega también Antonio Valencia, llega a una final, pudieron ser bicampeones, se la termina perdiendo con Delfín, yo me acuerdo yo estaba en Manta en ese partido y tú tuviste una jugada debajo del arco que pudo ser el 1 a 0 y el de la victoria, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese año de Antonio Valencia y de que pudo haber sido el campeonato y que tú también tuviste una acción ahí para meterla? No, la verdad es que sí, Guaqui, mira, yo soy de la persona como te dije, no me expuso en nada, no me expuso, yo creo que los dos años que estuve en Liga fueron dos años de muchos éxitos donde yo me siento bien y me siento tranquilo, que me he ganado el cariño de la gente de la encha de Liga por donde voy y siempre me saluda o la foto y yo soy recíproco con eso, muy agradecido con estar. Cuando se mencionaba que llegaba el Toño yo siempre conversaba, ¿no? Porque yo tenía el número de él y le decía que se viniera porque yo aún me acuerdo que estaba de vacaciones, no había aún firmado el 2019 con Liga. Entonces, yo le dije, si tú vas, yo también firmo, ¿no? Porque había una disputa de que vuelta femenina se quería que yo vuelva, pero yo no quería volver, sino que quería quedarme en Liga, entonces le dio y me dio la palabra y yo cuando el Toño me dio la palabra que volvía, yo le dije, bueno hermano, voy a confiar en ti y voy a poner la firma. Ahora si le que me manden por PDF, por WhatsApp, el contrato, lo firmo acá y bueno. Y fue así, fue algo muy lindo, una persona muy trabajadora a pesar que ha conseguido todo, no conformista, siempre lo inquietaba. La verdad que muy lindo fue ese momento de trabajar ahí con el Toño. Oye, y tú te hiciste una buena amistad de la selección, pues no, en la eliminatoria anterior. Perdón. Digo, tú te hiciste una buena amistad y tuviste confianza de la eliminatoria pasada, pues no. Claro, claro, nosotros desde ahí ya nos hicimos ya pana, ya, o sea, como hermano, igual nosotros nos tratamos como hermano, siempre me invito a su casa, así, para comer y eso, sí. Qué chévere, qué chévere, qué. Y bueno, tú siendo pana de Antonio, ¿cómo viviste la vuelta al fútbol ecuatoriano? Porque la verdad que yo creo que sufrió más de lo que disfrutó en Ecuador Antonio Valencia. La verdad, la verdad, Joaquín, que como te das cuenta y muchos amigos, el cual aprecio mucho, me preguntan, Me dicen qué personalidad tú tienes, porque aquí se han criticado para este y para la otra, ¿me entiendes? Se han dado palo como tiene idea y tú sigues igual, tranquilo. Entonces, en el caso del Toño, yo pienso que una persona que también a lo mejor dice, bueno, yo que hice mal en nuestro fútbol, siempre lo representé al máximo y que me merezca estas cosas de mi propia gente, entonces, creo que no, creo que la gente fue muy injusta, fue muy injusta, porque, imagínate, en Brasil, cuando van así ídolos y todo eso y juegan, van, la gente lo aplaude y los otros equipos lo aplauden, los corean, pues son personas que vean en lo más alto a su país, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, yo creo que la gente acá no fue recíproca con Antonio, que la verdad deberían haberlo hecho. Yo pude ver en Twitter, en X, en los últimos días, cuando pusiste la foto de Fluminense y Liga de Quito, mucha gente de Liga, como tú bien dices, que te recuerda con mucho cariño, de la calidad que demostraste en ese momento, 2018, 2019, y te quería volver a preguntar por esa jugada con Delfín, ¿te acuerdas? Te quedaste sin piernas, estabas cansado, ese calor también en la tarde que quemabas. No, no, buen punto, eso se me pasaba por la tarde, buen punto. La verdad que, motivo, no soy de excusa, simplemente que, a lo que quise adelantar el balón, el estadio del Delfín es un poco complicado, no hay que ser sincero, el Delfín es complicado. A lo que adelanto el balón para cruzarla a Bullio, el balón se me adelanta y me pica más. Entonces, yo ya cuando quiero dar el pase, ya lo veo encima, Pedro. Y se me complicó, la verdad, se me complicó. Como siempre lo he dicho, si es que es un error mío y yo lo comenté a la mensaje, lo publiqué, si es un error mío o falta mía, porque la verdad que la sensación uno la vive dentro de la cancha, el de afuera puede ver que estuvo fácil y todo. Siempre le voy a pedir disculpas, porque si es un error mío siempre se lo voy a reconocer. Claro, después se dieron los penales, lamentablemente no entró la pelota y de ahí el 2020 te vas a Querétaro. antes de venir a Barcelona Sporting Club. ¿Tú qué crees que pasó? Mira, desde afuera, no te lo digo, uno ve 2018-2019 dos tremendos años tuyos siendo figura, selección y todo y creo que de ahí para adelante, no sé, ¿tú cómo te sientes? ¿No te pudiste estabilizar? ¿Coincidieron que a lo mejor no había buenas estructuras futbolísticas en los equipos que fuiste? Cuéntanos un poco tu apreciación de los pasos que diste después. No, la verdad que sí, Guaquín, así como ustedes analizan también, o sea, nosotros, ¿no? Yo en este caso también he analizado que cuando me llega la oferta en el 2019 de Querétaro mi pase aún pertenecía a Liga, perdón, a Fluminense. Entonces, ¿qué pasaba? Que Fluminense ya no me quería más ceder a Liga. Fluminense quería que volviera sí o sí o que Liga hiciera la compra, la opción de compra, ¿no? En este caso, pues bueno, en ese entonces mi representante era Pepe, ¿no? Zamorro. Él me dijo, ¿no? En cual estoy muy agradecido porque también se portó a la altura conmigo, él me dijo, mira, Liga no va a tener dinero y lo conversamos con Esteban, no va a tener dinero que está pidiendo Fluminense. Porque incluso cuando yo lo conversé con Esteban, era algo absurdo que yo hasta yo mismo oye, no puede poner en peligro el club, ¿me entiende? El equipo, no sé, lo mejor era que yo me fuera a México porque ellos sí estaban poniendo lo que Fluminense estaba pidiendo. Entonces, en ese entonces se dio, me fui a Querétaro, bien, pedido por el profesor Bucetí, que también le agradezco mucho, pero en el lazo de todo eso, yo llego en enero del 2020, en ese lazo ya Fluminense, Querétaro ya tenía avanzado una pretemporada, ya había comenzado, yo llevo ya porque el campeonato acá se termina en diciembre, ¿no? Y las vacaciones y todo eso. Y la verdad que a medida que me iba agachando el propio Bucetí ya me comenzó a dar los minutos que era, o sea, yo ya estaba arrancando unos partidos, si bien las estadísticas ya estaban jugando partidos de titular y todo, y resulta que viene esto de la pandemia, donde ahí fue todo el total que el dueño del club de Querétaro ya deja Querétaro, o sea, ya no se hace cargo, o sea, ya lo, ya lo, ya lo vende, ya se lo pasa a otra persona y todo fue, o sea, todo fue para atrás, ¿no? Todo fue para atrás y ahí fue donde yo recibo la llamada porque yo le comunico a Pepe qué va a pasar conmigo, mi situación, me dice, mira, hay esta opción, tiene Ligas y Barcelona, me dice, Ligas quiere que vuelva, Barcelona te quiere. Y ahí comenzó, o sea, yo por mí fuera, claro, yo me iba a Liga, ¿no? Pero habían cosas que Querétaro también complicaba, o sea, no era, no era, no era ya decisión mía, no era como que yo diría, bueno, me quiero volver a Liga y vuelvo, ¿no? Y eran cosas que también uno debería respetar el contrato, ¿no? del club, que en este caso era Querétaro, entonces Querétaro puso algunas complicaciones que por ahí se complicaron para que llegue a la Liga. Barcelona, ¿qué hizo? Barcelona ha sido yo la facilidad como para que el contrato y yo vaya. Y eso fue lo que pasó, Joaquín. ¿Tú de niño hincha de qué equipo eras en fútbol? No, yo siempre lo he dicho, Joaquín, yo siempre lo he dicho, yo de niño y eso, que han vivido rodeado de mis hermanos que son hinchas nacional, yo siempre he sido hincha de Barcelona. De Barcelona. Y esa llegada a Barcelona, ¿cómo te tomó la pandemia, la adaptación, Guayaquil, la fama? Ya tenía fama, ya era famoso, pero no sé, siempre te dicen que en Guayaquil es más caliente la cosa. No, no, la verdad que cuando hubo eso de la pandemia, yo aún seguí en México y sin entrenar como un mes y medio. O sea, yo estaba en México esperando la orden que me diera alguien que se hiciera cargo del club. Bueno, como te digo, el representante siempre estuvo al pie de la letra en ese entonces que era Pepe, ¿no? Pero yo llevo a Barcelona si con, imagínate, me había parado tanto tiempo por la pandemia. Había parado tanto tiempo también cuando llegué desde enero a México. Entonces, sí, yo con un estado físico que no, no, yo no me sentía bien, la verdad. Pero, yo también iba tranquilo y seguro porque dije, bueno, lo importante de todo esto es que tengo la confianza del entrenador, que ese entonces era el profesor Fabián Busto y tengo la confianza de la erigencia que obviamente debo trabajar, ponerme bien y sé que me va a dar la continuidad los minutos que yo voy a querer, ¿no? obviamente que cuando me dicen de Barcelona me llaman y me dicen mira, no te vayas a Barcelona porque tiene a tal, tiene a tal, tiene a jugadores ahí en ese puesto que son ídolos y eso, pero bueno, como te dije, ya no dependía de mí sino que del contrato y de lo que ponía Teresa, entonces, la verdad que eso costó, yo creo que me faltó un poco de continuidad, de más confianza de parte del entrenador porque si te das cuenta son poquísimos los partidos que yo veo en Barcelona y los que entré ni que se diga, entonces, siento eso que me faltó más oportunidad, la verdad, más oportunidad. A lo mejor una buena pretemporada y es verdad lo que tú dices de los nombres y lo han mencionado otros jugadores, Richard Calderón por ejemplo dijo yo estuve tapado de Matías Oyola y así lo han dicho varios más, porque te tocaba reemplazar a Matías Oyola y también estaba Nixon Molina por ahí peleando opuesto contigo y te costó un poquito entonces, ese tema por el tema físico, ¿no? Jefferson. No, la verdad es que sí, Joaquín, o sea, yo cuando voy a Barcelona como te dije, a mí sí me llamaron, o sea, me llamaron y te diga y todo y me la pusieron clara, que yo también la tenía clara, obviamente, yo la tenía clarísima, ¿no? Pero bueno, yo dije, tengo que respetar el contrato porque si no esto es en contra mío, esto es en contra del representante y no. Entonces, yo, ¿quién no quiere ir a Barcelona? en una posición de ser, todos chicos, tú le preguntas ¿quiere ir a Barcelona? ¿no? porque sabemos la grandeza del club. Entonces, la verdad, como tú dices, por ahí también hacer una buena pretemporada, pero yo más que eso, yo también sentía que necesitaba la confianza del entrenador, ¿me entiende? Así como me llamó y me insistió el que viniera también, yo esperé eso, ese respaldo, pero estando ahí no fue lo que yo pensaba. ¿Tú crees que faltó un poquito más de apoyo de Fabián Bustos? Porque sí hubo algunos partidos que te ponían el cambio, te ponían titular, pero después como que te terminas soltando la mano y ya lo acomoda más a Nixon Molina, ¿no? Exactamente, o sea, yo siento eso y la mayoría de las personas también lo ven y lo sienten, ¿me entiendes? Que yo, o sea, yo me faltó esa confianza, yo me faltó porque imagínate, me llaman y ven, ¿me entiendes? Entonces yo lindo, etcétera, porque uno como ahora sí, cuando uno tiene la confianza de un entrenador, uno mira eso, ¿no? Ahí el interés del entrenador, vamos, obviamente que tienes que trabajar, ganarte el puesto y la verdad que sí sentí eso, ¿no? Que por ahí faltó un poco más de confianza del profesor, que es un gran entrenador que trabajaba a muerte también con el club, la verdad que eso fue lo que sucedió, ¿no? Jefferson, entonces, si bien sale campeón Barcelona, tú sientes que no lo pudiste disfrutar tanto por no haber podido aportar un poquito más o haber tenido más confianza ahí, ¿cómo se siente un título sin ser tan titular o tan protagonista como lo fuiste con Liga en el 2018? No, buen punto, mira Joaquín, cuando nos quedamos campeón con Barcelona, que soy muy sincero, yo le he dicho, es más, hasta a mí me van a mandar un mensaje como no te imaginas, porque nunca publiqué una foto con la copa mientras nuestros amigos sí la publicaban, yo nunca la publiqué, porque yo sentía que no merecía, ¿me entiende? Como que no merecía, o sea, decía yo, ¿por qué tengo que publicar algo? Obviamente que es un título, sí, lindo, con un equipo grande, sí, lindo, con un equipo que soy hincha, lindo, pero en mí en lo personal no me gusta hacer, ¿cómo te explico? en el sentido de que poner algo cuando yo no he hecho nada, o sea, no era protagonista, como tú le dices, no era un jugador reinterriendo los cambios, o sea, no me veía yo con esa honestidad, ¿no? se puede decir, de colocar una foto, de celebrar, por eso siempre me cagaron de mensaje, que esto, y a lo mejor, yo los entiendo, ¿no? porque es un título, un equipo grande, igual también soy hincha, pero bueno, son cosas que pasan por mí en lo personal, y yo siempre me he conservado así, la verdad. No, y le respeto y le entiendo, por eso mismo lo pregunto, y esto lo he conversado con varios otros protagonistas que a lo mejor no han podido ser titulares de un equipo, y no han podido sentir que pudieron dar su aporte, ¿no? Y hay otros que te venden humo, pero están los sinceros, que yo soy los que más me alineo, con los que no venden humo, y dicen las cosas como son. Después, vuelves a Querétaro, ¿no hubo la chance para que te quedes y hacer pretemporada completa en Barcelona 2021, Jeff? No, sí, yo tenía contrato con Barcelona un año, yo tenía contrato, pero imagínate, yo ya miré la situación en los meses que estuve, obviamente, un gran grupo, un gran grupo, un gran grupo, un gran grupo técnico, unos dirigentes espectaculares, la verdad, no puedo quejarme de mis compañeros que eran en ese entonces para que, maravilloso, pero tú como ahora también sientes que no vas a tener esa posibilidad de jugar, no la tuviste al principio, cuando llegas, no la vas a tener, obviamente, fue una buena pretemporada y todo, o sea, yo me puse a analizar todo eso, lo conversé con mi familia y justo aparece la oferta de Mele, entiendo, llega a mi casa, Mondaini me busca, que también estoy agradecido con él y me hace la oferta, entonces yo dije, bueno, Mele tiene un plantel ya armado, un plantel en todo el sentido, un técnico que ya conoce a sus jugadores, pero dije, bueno, voy a correr suerte acá y aún así teniendo contrato con Barcelona me quedaban seis meses más y yo lo conversé, yo cada rato lo conversaba con mi empresario, le decía que no me sentía a gusto por estos motivos y que quería cambiar de aire y fue lo que sucedió. Y esa llegada a Mele, que eso salió mucho, me acuerdo en ese momento, porque yo a lo mejor puedo estar equivocado, tú me dices, yo tengo como un volante mixto, más ocho, y se hablaba que no, que viene por Dixon, que era más cinco, inclusive tú fuiste compañero de él en Independiente del Valle, pues no, Dixon atrás tuyo y tú adelante, que entraba por Risotto, entonces, no sé, ¿tú crees que te utilizaron mal o cómo fue que pasó en Mele, llegaste como cinco, como ocho, ¿cómo fue la pelea allá que también estaban algunos jugadores como Sebastián Rodríguez, Ceballos y tantos más? Claro, o sea, obviamente, este, el entrenador, este, recalgo los hermanos muy bien también, su trabajo de ellos es espectacular, muy bien. El tema, el tema más pasaba, Joaquín, es que Mele ya tenía un equipo armado, estructurado, ¿me entiendes? Y cuando un entrenador ya tiene un equipo estructurado, armado, y por ahí se busca como que una base, que por decir un ejemplo, si Dixon estaba lesionado, cubrir yo el puesto, o si Seba estaba lesionado, cubrir yo el puesto, o cubrirlo, se va, ellos como lo han hecho, ellos cuando estaban ahí, ¿no? Entonces, es un poco complicado para uno, pero, sí me sentía bien en lo personal, porque yo sentía que sí estaba, estaba como que tranquilo, porque decía, bueno, el equipo sí está armado, los que están ahí están jugando bien, es más, cuando yo llegué ahí, Dixon sube el nivel, ¿me entiendes? Dixon comienza, tras Dixon, no, la etapa y todo, exactamente, o sea, Dixon un gran jugador, ¿me entiendes? Pero en ese punto, cuando llegué, él subió el nivel y muy bien, o sea, había una competición muy linda, ¿entiendes? Entonces, tú decías, bueno, el equipo está estructurado, está bien armado y que por ahí, obviamente, como tú le dices, no me ponían en el puesto que yo quería, ¿no? Que yo soy volante 8, llegada, y me suelte, y todo eso, como lo hacían independientes, en otras partes, que siempre, se quedaba un 5, y yo me iba mal, por ahí creo que faltó eso, ¿no? Pero siempre estuve tranquilo, yo di lo mejor de mí, como profesional, di también lo mejor de mí, en los partidos, incluso que hacíamos videos, yo entraba a titular, los profes contentos con mi trabajo, pero siempre hay procesos que uno también debe respetarnos, respetar al compañero, por todo lo que ha venido a hacer en la institución, yo creo que eso siempre, para mí, ha sido muy primordial. Y casi te sale como amuleto, pues Liga Campeón 2018, Barcelona 2020, y 2021, las finales, y salían campeones, y ahí la gente iba a decir, Orihuela hay que llevarlo, así sea de amuleto, ¿qué pasó al final, en ese año, que no se pudo conseguir el título? No, la verdad, la verdad es que, hay que ser sinceros, si, yo, yo soy, si en el caso, la final de huelga, la tuviéramos con el estadio, bien, y todo eso, Emel era campeón, o sea, yo quiero mucho a Independiente, tengo un cariño bastante, pero hay que ser clara, tuve emociones claras, y todo, y aún así, con la calcia, y el estadio, y todo, tuvimos las emociones claras, entonces, yo creo que, si tuviera el estadio, bueno, creo que Emelé, si, si quedaba campeón, en ese año. Jefferson, de ahí para acá, ¿qué crees que pasó? Yo esto te lo pregunto, de la manera más respetuosa, ¿no? Tú sabes muy bien, el manejo de la fama, y yo creo que contigo, se manejó hasta distinto, de la fama, ¿no? Ya, puchica, salía, que la novia, y todo eso, ya famosa, entonces, ¿tú cómo lo viviste esa parte? ¿Crees que te perjudicó? ¿Había una presión extra? ¿Qué crees que pasó con ese ambiente, que viviste en torno a ti? Porque, el que no te conoce, dice desde afuera, no, salió allá parándole, y se nos perdió Jefferson Orejuela. No, la verdad que, buen punto, no, la verdad que, que siempre yo, yo, yo tomaba las cosas de la mejor manera, ¿me entiendes? Porque incluso, si te das cuenta, ya, ya la relación que tenía, en ese entonces, ya la mezclaba con el fútbol, ¿me entiendes? Ya la mezclaba, entonces, cosas que tú decías, pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, a mí, háblame, si me vas a preguntar algo, pregúntame de fútbol, no de algo que no sea de fútbol, ¿me entiendes? Entonces, yo, miré que, que la gente, bueno, y tú sabes que, que los medios venden, venden eso, venden, venden la malicia, lo que más venden, venden que hablen malo, que, eso venden, entonces, yo siempre, en ese aspecto, estuve, estuve claro, ¿me entiendes? Que por ahí, nunca me afectó, ¿no? Nunca me afectó, porque yo me entrenaba bien, ¿me entiendes? Incluso se hablaba de mí, que salía, de tal, por ahí, mi carro, le prestaba a la pareja que estaba, que en ese entonces estaba yo, ¿no? y decían que era yo cuando yo no estaba, imagínense, o sea, mezclaban las cosas, lo deportivo, con algo ya personal, entonces, es algo que a mí me tenía tranquilo, porque yo, yo sabía lo que hacía, la gente que me conoce, se reían de las cosas, que por ahí, y como hasta ahora, ¿no? Hasta ahora nunca les paraba bola, y he estado tranquilo, la verdad. ¿Y tú notaste una diferencia, de la prensa de Quito, con la de Guayaquil? Existía más morbo, se inventaban cosas, ¿cómo tú calificas a la prensa? Porque es verdad, una cosa es prensa farándula, otra deportiva, pero los deportivos también se mezclaron, con lo de la farándula. Sí, o sea, es como te digo aquí, el jugador, el jugador, está claro, ¿no? Yo al menos estoy claro, el jugador que por ahí conozca, y es pareja de alguna chica de farándula, la va a tener clara, que en el momento que se entrene, en eso va a haber de todo, ¿entiendes? Entonces, ahí en donde tú debes estar tranquilo, debes estar fuerte, ¿no? Y que sepan las pocas personas, que están a tu alrededor, a eso te va. Y eso bastó en mí, Eso fue en mí, muy tranquilo, que me he ido tranquilo, y pudo estar bien, ¿no? O sea, obviamente la prensa de Guayaquil, como tú lo dices, es más, tiene más morbo, mete más fuego, pero también es entendible, porque es lo que venden, hoy en día las redes es lo que venden, no sé, siempre estuve claro eso. Claro. De ahí vas al 2022 a Guayaquil City, ¿no hubo chances de quedarse en MLE? ¿Fue ya de una Guayaquil City? ¿Cómo te sentiste en Guayaquil City? No, el tema, el tema, Joaquín, es que cuando termina en MLE, el contrato, MLE me quiere renovar un año más, pero mi pase pertenecía ya a los de Tijuana, de México, entonces ya MLE tenía aquí en el sentido de como que ya comprarme, porque ya el equipo tampoco me quería ya ceder, entramos en un acuerdo, se fue alargando el tiempo, y el tiempo fue pasando, porque queríamos terminar con la buena, con Querétaro, Tijuana, ¿no? Que era entonces, y fue pasando, y tú sabes que los equipos no te van a esperar también, ¿no? Como por decir que haya tenido una temporada alumbrada, bueno, te pueden esperar, pero lo mío fue intermediario, entraba, jugaba, otro, entonces, y se fue alargando el tiempo, y yo vine a cerrar con Tijuana, que me quitar el contrato, ya a mitad del campeonato, imagínate, o sea, me quedé sin jugar esos seis meses, ya complicado, entonces, eso fue lo que pasó, en el caso de que no pude renovar con el Meleu un año más, porque así me sentía que me salga. Y ahí vas a Guayaquil City. Claro, de ahí voy a Guayaquil City a mitad de año, ahí voy a Guayaquil. Discúlpame Jefferson, pero coincidió que esos tres años, por temas contractuales, y demás cosas, tuviste el momento que te quedaste en el Iversy por entrenar, ¿no? Exactamente, sí, sí, o sea, me quedé, me quedé como seis, seis, siete meses, me quedé, y aún más, aún, más me pude, más, más le he de entrenar y todo eso, cuando me dan la noticia que fallece mi vieja, entonces, imagínate, se me vino todo, se me vino todo, entonces, pero yo soy de las personas, una de las personas que te das cuenta de una persona que es un reserva, no me gusta estar publicando o por ahí siendo falleció mi madre, que son cosas que son cosas que son para mí y quedarán para mí y las personas que están alrededor saber cómo la estoy viviendo, cómo la estoy pasando, ¿no? Entonces, sí fue complicado todo ese año y ahí fue los ánimos, la voluntad y la fuerza de seguir y bueno, gracias también a, como te digo, a Pepe que me ayudó muchísimo en eso y pude retomar ahí en Guayaquilcite. Guayaquilcite estuviste solo seis meses, ¿no? Seis meses, sí. Y ahí, ¿cómo te sentiste después de la muerte de tu madre, volver al fútbol, haber dejado también unos meses? ¿Cómo, cómo te sentiste tú, Jefferson? Es complicado, la verdad que sí es complicado, ¿no? Sí es complicado porque, imagínate, se te va a ser más querido, es duro, porque como una madre no hay nada, entonces, imagínate, la gente no sabe eso, no sabía, y creo que es, por ahora se entera porque lo estamos hablando acá, pero era complicado, ¿me entiendes? Complicado. Y aparte que no es que se, no sé solamente que se te murió ese año, sino que venías luchando con su enfermedad también desde, desde el 2017. Exactamente, o sea, y era una enfermedad muy crónica, ¿me entiendes? Obviamente que mi madre tenía toda la, la facilidad, la medicina, pero bueno, cuando el flaco de arriba lo quiere, pues ya no se puede hacer nada. Pero bueno, este, se fue tranquilo porque, gracias a Dios, tuvo un hijo que la población, todo lo que ella quiso, y eso me da tranquilo. Entonces, cuando regreso a Guayaquil City, me entrené bien, trabajé bien, ya el profe Pola, los últimos también estaban los partidos, el City quería que yo renovara, pero sentí que no estaba bien de la cabeza, ¿me entiendes? pero no por el tema de los futbolísticos, que se hablaba, no, no, más pasaba por el tema de mi vieja, ¿me entiendes? Que llegas a un punto en que tú no puedes asimilar las cosas, tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y eso sucedió. Eso le pasó a Adriano también, que se le murió su familiar, y no quiso jugar más al fútbol, Jefferson, y mira, que te tomaste el año 2023, y este 2024, que has intentado con el Nacional, ahorita estás en stand-by, pero sientes las ganas de jugar al fútbol ahorita, ¿cómo te sientes de la cabeza, de corazón, cómo estás tú? No, la verdad que sí, Joaquín, o sea, ese año 2023 también fue proceso de eso, te voy a ser sincero, yo tuve oferta de técnico universitario, tuve oferta del Muchurruna también, y la verdad que no llegábamos a un acuerdo, más era por el tema ese, que no estaba bien de la cabeza, porque no podía asimilar aún, imagínate, mi madre es una persona muy apegada a mí, que por ahí conversábamos, tú llamabas, mi hijo preguntaba, ¿qué te imaginas lo de madre a ser un hijo? Entonces sí, sí me pegó muy duro, y bueno, este año sí tengo esas ganas, esa fuerza de vuelta a engancharme, porque en este caso es vuelta a engancharse, a lo que a uno le gusta, porque yo amo el fútbol, yo estoy apasionado al fútbol, porque es lo que me gusta, es lo que me hago lo que tengo, y me gusta, entonces sí tengo esas ganas, y Dios quiere este año podamos reivindicarlo, y hacer las cosas de la mejor manera. Y aparte que apenas tienes 31 años, recién cumplidos el 14 de febrero, ¿o no? Jefferson, chuta, tienes todavía para darle mucho al fútbol, Dios quiera que se pueda abrir algo, que estés conforme, que llene tus expectativas, y tienes para darle bastante, la verdad, ese volante 8, de Liga de Quito, de Selección, de Independiente del Valle, mucha pelota. Yo, mira, mis últimas preguntas, Jefferson, la diferencia entre la altura y jugar en el llano, porque esa fue, y hablando de los futbolísticos, yo a veces me ponía a dudar, yo decía, sin conocer, porque esto es importante, yo sé que los jugadores se guardan muchas veces estas situaciones, su madre, su padre, su pareja, le pasó a Chilier, le pasó a tantos jugadores, ¿no? Que uno no conoce, pero a veces te quedas con lo futbolístico y dices, mira, en Independiente y Liga sí le fue bien, Barcelona y Emelec no tanto, entonces dice, la altura y el llano, entonces, eso juega, te influye para bien, para mal, ¿cómo tú puedes analizar este tema de jugar en la altura y jugar en el llano? No, Joaquín, yo digo que es lo mismo, la verdad, eso es lo mismo, tú preparándote bien físicamente, trabajando a conciencia, y teniendo la continuidad, o teniendo un entrenador, entiende, que te dé ese respaldo, esa confianza, tú ves en cualquier lado, obviamente que por ahí el efecto de altura, va un momento que sí, la verdad, sí, a los equipos que vienen de la costa, sí, es complicadito, pero creo que eso es más psicológico, pienso yo, porque bueno, es lo que yo he sentido, tanto en la altura como en la costa. Preguntas cortitas, Jefferson, ¿el mejor entrenador que tuviste? ¿El mejor entrenador? ¿Solo uno o dos? Lo que sea, usted diga nomás, pero yo sé que es difícil decir uno solo, pero bueno, si tiene dos, ¿de él? No, el mejor entrenador en el todo, uno que ha tenido es Pablo Repeto. Pablo Repeto, perfecto. ¿Un amigo en el fútbol? ¿Hay amigos? ¿No hay amigos? No, no, sí, sí, sí hay amigos, sí, tengo, tengo mucho, la verdad que tengo mucho, gracias a esta profesión, he hecho muy buenos amigos, sí, y ahí te puedo dar mucho. ¿El jugador más talentoso que compartiste en una cancha? El más talentoso, Wellington Silva, el brasileño. Ya, Wellington Silva, ¿el peor entrenador que tuviste? ¿Perdón? ¿El peor entrenador que tuviste? No, no tuve la verdad, peor entrenador, porque si lo tuviera, si lo dijera, pero no, no tuve, yo creo que todos trabajaron bien, me gustó su forma de trabajo, sí. ¿El mejor dirigente que te tocó? Porque estuviste en los grandes, en todos, estuviste a Neme, estuviste a Alfaro, estuviste con varios pepas, no, Esteban Paz. Oye, te digo la verdad, Joaquín, yo, yo para todo, o sea, todos los dirigentes que pasaron, yo pasé, ¿no? A todos los respetos, los admiro, a Neme, mira, que Neme tuvo un año, un excelente dirigente, un independiente excelente, pero yo sí, si hay uno que me quedó, porque me influyó mucho, en mis casas, en Guayaquil, en inversión, es con Esteban Paz. Esteban Paz, muy bien, muy bien. De ahí, ¿alguna cuenta pendiente que tengas? No, yo creo, yo creo que no, la única cuenta pendiente que tengo, es vuelta a reinvestirme con el fútbol, y enlazarme de nuevo, que es lo que me piden las personas que me quieren, y yo mismo. Las últimas, Jefferson, agradecido por este tiempo, si pudieras volver al pasado, y hablar con el Jefferson Oleguela, de 14, 15 años, ¿qué le aconsejarías, o qué cambiarías? ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿qué quisiera que suceda contigo? No, la verdad que ahora, como te digo, Joaquín, estoy de lleno en los negocios, obviamente, quiero jugar, quiero jugar, al fútbol, voy a reivindicarme, como te dije, voy a la separación, prestar esas opciones que se están manejando en Colombia, también, y dedicarme a, ahora en marzo, entro como entrenador, voy a hacer el curso de entrenador, hay la posibilidad también, de que compre un porcentaje de un club, de acá de Quito, entonces, dedicarme más o menos al mundo empresarial, una vez dejando lo que es el fútbol. De verdad, Jefferson, muchísimas gracias por este tiempo, te dejo en la parte final, con un mensaje, para los hechos de Fluminense, los de Liga, los de Barcelona, los de Melec, los Independiente del Valle, donde tú has estado, que seguramente van a ver esta entrevista. No, no, la verdad, la verdad que, que agradecerle a todos, a todos los hinchas, los equipos donde yo he estado, por su confianza, por su respaldo, y a los que no me han dado respaldo también, darle ese abrazo fuerte, esas bendiciones, y perdón, perdón, que si por ahí no pude dar, lo que ellos esperaban, en los equipos que no pude darlo, pues, que me perdonen, que me disculpen, pero, siempre aquí van a tener, un gran ser humano, una gran persona, y que se dedica 100% a su trabajo, y a su camisa, cuando debe defenderlo, al máximo. De verdad, muchísimas gracias, estuvo con nosotros, en fútbol sin cassette, Jefferson Orejuela, finalista de una Copa Libertadores, campeón con Fluminense, campeón con, Liga de Quito, jugó en el fútbol mexicano, en los grandes de Guayaquil, la verdad, que completita, selección, eliminatorias, yo sé que a lo mejor faltó un mundial, a lo mejor quisiste algo más, pero, has hecho una gran carrera, a pesar de tener 31 años, con años abatis, que estoy de verdad, gracias por esta oportunidad, de poder contar tu, tu historia, tu testimonio, Jefferson, y gracias también, a los oficiantes, que están apoyándonos, aquí con Fútbol sin cassette, como Amstel, la cerveza más que bienvenida, y Electrocales, y a todos ustedes, que están del otro lado, a los hinchas, que siguen Fútbol sin cassette, que nos siguen, semana a semana, con nuestras entrevistas, ahí estuvo con nosotros, Jefferson Orejuela, una vez más, muchísimas gracias, Jefferson. Igual, muchas gracias a ustedes, y muchas bendiciones, no siempre vamos a estar dispuestos, cuando se quiera, un abrazo, y que pasen bien. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar mediando los kilómetros, que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido, grandes logros, que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino, que ha distribuido la energía, que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad, a la energía, que nos han llevado a obtener, las certificaciones más exigentes, arrancamos con una convicción, y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente, 40 años, haciendo las cosas bien. El aliento de toda la hinchada, no es a cualquiera, son quienes reciben, la buena vibra de todos, el grito de gol, la euforia de un knockout, tres puntos al último segundo, acertar el match point, porque no somos lo que decimos, somos lo que vibramos, ser el mejor luchador, de artes marciales, el ecuatoriano mejor valorado, en la liga inglesa, o la pesista en traer, más oros al ecuador, estás a un click, de tu próxima victoria, en cada jugada, y la adrenalina de pronosticar, con Sported, el deporte vibra en ti. ¡Más oros al mundo! ¡Gracias!